Tengo una duda. ¿Cuál es? El fin de año, él pasó con Flavia Laos en Uruguay. No, 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 se encontraron. No la pasó con él, se encontraron. Déjame terminar mi pregunta. Bueno, bueno. El fin de año en Uruguay con Flavia Laos. Hace un par de semanas, estaba conmigo en Panamá y Génesis Arjona. Tú estabas ahí, tú estabas ahí. Y ahora en Perú con ella, no entiendo. Pero es internacional, pues, el pato, ¿no? Algo así. ¿Pero qué? ¿Pero qué es lo que no entiendes? No puede tener amigas, digo. No entiendo, Uruguay, una, Panamá, otra y Perú. ¿Cuál es la real? Él dice que son sus amigas. Es un chico amiguero, ¿no es cierto? No, no, es que a ver, a ver, Rafael viene siempre con su mala intención. Que él no tenga amigas porque Cachaza no lo deja o porque esté pisado, no es mi problema. A Yaní recién la veo después de... años, ¿no? De años, después de más de dos años que la veo, entonces... Bueno, Paco o Saltamontes. Bueno, bueno, escucha, Patricio va a ser entonces tu personal, no te preocupes, y tú podrías de repente instruirlo a él en la pasarela. Tú vienes a Nueva York, entonces, ¿qué le parece si los dos desfilan? Una pasarelita, juntos, claro. Ahí está, vamos, vamos. Los dos a la vez, vamos, a ver. Ahí está. Ah, no. Ahí está, Patricio Parodi, usando el pantalón floreado. Yaní, una bella ropa de baño, color salmón coral. Hermosos los dos, hacen su participación. Listo, chicos. Muy bien, chicos, bienvenida, Yaní. Ahora sí, te presento, ahí están todos sus compañeros. Patricio, ayúdala, preséntala, por favor, ahí a tus amiguitos. Un caballero ahí. Patricio Parodi, claro. Angie, ahí está, Rafael. Rafael siempre metiendo el veneno, ¿no? Y Paloma. Y Paloma, perfecto. Vamos entonces. Buenas noches. Y ahora. Buenas noches, señor monitores. Buenas noches. Lo escuchamos. Ahora vamos a seguir dividiendo equipos. Dividiendo equipos. Y voy a llevar a dos competidores. A dos competidores, perfecto. Y vienen a la de acau. Porque soy seguro que van a dar la mejor competencia de esta temporada. Adelante, la señorita. Paloma Fiusa. Paloma Fiusa, entonces, por favor. Y Macarena, por favor. Macarena, por favor. Listo. Listo. Paloma. Paloma y Macarena. Interesante, ¿eh? ¿Qué es lo que va a pasar, por favor? Buenas noches, señoritas. Quizás competirán una prueba. De la que se presentarán. Y a que llame tendrá la opción que se pongan en el equipo. Muy bien. Y la hecha, el que prácticamente pasará el equipo jugando. Perfecto, entonces, vamos a aclarar lo que acaba de decir el tribunal. Ellas se van a enfrentar en este momento en una prueba. La que gane elige su equipo. La que pierda pasa automáticamente al equipo contrario. Perfecto, entonces. Difícil, ¿eh? Vamos a ver, señor director, de qué juego se trata, por favor. Tenemos cuatro estudios mientras que se van a cambiar, chicas. Por favor. Yo me voy para allá, entonces, fija también. Entonces se va a dirigir porque hoy Paloma, Fiusa y Macarena se enfrentarán en el siguiente reto que estamos viendo para que puedan escoger sus equipos. La que gane escoge su equipo inmediatamente. Y la otra va al equipo contrario. Dos grandes competidoras me han hablado muy bien de Macarena. Paloma, sin lugar a dudas, es la mejor guerrera de la temporada pasada. y probablemente de esta también. Vamos a ver, entonces, el juego. Se enfrentan Macarena y Paloma. Como les comentaba, Macarena posiblemente nos va a sorprender. Me han dicho que es muy buena competidora y vamos a ver si da la talla y hoy le gana a Paloma Fiusa. Vamos, entonces, a comentarles también que se prepara mientras tanto un guerrero más. ¡Se prepara! El Estudio Andrés vamos a presentar a un guerrero más. ¿Quién estará en esta temporada 2018 con nosotros? ¿Será alguien que ya conocemos? ¿Será un rostro nuevo? ¿Será hombre? ¿Será mujer? Es hombre, me dice producción. ¡Hombre! ¿Listo? Que se dirija, entonces, al estudio. Ya sabemos que Macarena y Paloma se enfrentan en una prueba durísima para elegir a su equipo. Ambas son extraordinarias competidoras y vamos a ver lo que pase después de presentar al siguiente guerrero. ¡Ya está listo! El juego para Maca y Paloma. Por favor, Cachito. Por favor, Rebeca. Que se abra el cubo. Unas pistas, unas pistas. Ok, te voy avisando, Pía, que este guerrero que llega a continuación de tamaño familiar siempre le encanta sacar de quicio a un guerrero o a otro guerrero en particular que se apellida Cargoso. Muy bien, paremos ahí. Ahora, te voy diciendo algo, María Pía, rapidito. Dime, dime. Escondan todos los infladores. Que se abra el cubo, por favor. Ahora sí, ahora sí. A ver, por favor. Otra pista, por favor. Otra más, otra más, otra más. Es modelo de talla internacional. Modelo. Aunque se está encogiendo, Cachito. Sí, no. Y le encanta sacar de quicio a los demás competidores. A ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Sacar de quicio a los competidores. Sí. Míralo, míralo. Te voy a decir algo más. Pero te repito, María Pía, escondan todos los infladores. ¿Por qué? Porque le encanta romperlos. Uy, uy, ya. No se pondió más, se puso de pie. Para mí, él fue la sensación la última temporada. La verdad que lo hizo muy, pero muy bien. Y aunque, y te digo algo más, Pía, aunque él lo siga negando, está saliendo con una actriz de Ven, Baila, Quinceañera. No. Sí, está saliendo. No, de verdad, Rebe. Sí, está saliendo. Buen dato ese. Está confirmado. No sé si confirmado, pero por ahí, por ahí lo ha visto. Allá. Ahora, su frase es, yo no soy el mejor del mundo, pero no existe nadie como yo. ¿Ah, sí? ¿Cómo quedaste, Rebe? Oh, Dios santo. Él tiene el ego del tamaño del cuerpo. Bueno, llegó el momento entonces de presentarlo. Lo conocí en la temporada pasada y me cayó súper bien. Por favor, que el sonidista se prepare para que ponga su canción porque baila extraordinariamente bien. Coordinadísimo como el solo. presentamos entonces a Fabio Agostini. Y aquí está el gallerí Jean-Flaude Fabio Agostini. ¿Cómo fue hacer eso de abrirse de piernas? Qué grandote, por Dios. Es el tamaño, pía, pía. Estaba encogidito. Muy bien, él es, él es. Qué nervios, es muy grande, tía. Llegó así y yo dije, no es. Fabio, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Has estado, pero viajero, estuve el mes por otros lados. Sí, bueno, me fui de vacaciones, estuve por Brasil un mes, por Bolivia también conociendo, le mando un saludo a toda la gente de Bolivia que me trataron increíble y bueno, tenía ganas de estar aquí, me he quedado con un mal sabor de boca de la temporada pasada porque perdimos gracias a Rafael Cardoso, pero bueno. Ya quedó en el pasado, quedó en el pasado, esto es una temporada nueva, no quiero pelear con nadie, vengo con otra, con otra actitud, vengo renovado, quiero competir, concentrarme en las competencias. Qué grande es, Pia. Oye, impresionante lo alto que es. Bueno, Valio, darte la bienvenida, un gusto que estés aquí, a saludar a tus compañeros entonces. Y Matías ya está listo, entonces para lo que vamos a ver a continuación. Paloma y Macarena se enfrentan en un tremendo reto, ambas buenísimas, la que gana el reto elige a su equipo, así que Mati, estamos contigo. Así es Pia, ya estoy aquí en los exteriores, vamos con brazos, Power. La que gane la prueba va a elegir su equipo, como tú has dicho, ya están listas Paloma y Macarena y todo, todo queda preparado para que usted, Mr. G, dé la cuenta. Juego nuevo aquí en esta guerra y vamos con la cuenta. Tres, dos, uno, ¡BOL! La que gane elige su equipo, ahí está Paloma y Macarena. Y Macarena, Paloma ganadora de todo el 2017. Aquí rompen a dos, ellas son muy amigas, ahora son antagonistas. Aquí está Macarena, ven, con todo, rompiendo, Macarena, colocando. ¡Qué muero, miren a Macarena! Macarena tomó la ventaja. Y aquí viene Paloma, Fiusa, la delantera la tiene. Macarena, ven, viene Paloma, Fiusa, Macarena está adelante y empieza a romper. Macarena va adelante, Macarena va liderando, Macarena rompió. Sacó el otro Macarena. Y va a colocar el segundo, Paloma en problemas con el segundo, miren, está sufriendo para romper. Y ahí va Macarena, Vélez con toda la que gane, coge el equipo, Macarena, Vélez adelante. Ya sacó Paloma, ya sacó Paloma. Va Paloma, Fiusa, va colocando el segundo, viento Macarena. Problemas para Macarena ahora. Aquí está Macarena. ¿Qué ha quedado ahí Maca? Atención, Macarena con la canchera y aquí viene Paloma, Paloma. Llegó Paloma, Ay, me muero. Paloma con todo, Paloma con mucha fuerza, Macarena también, la que gana con el equipo, la que querido. Macarena está justo de sacarlo. Acá lo favorita, va con todo Paloma, Macarena. Sacó Macarena. Paloma muy cerca, Macarena y Paloma, casi, casi, en un mano a mano. Sacó Paloma también, están iguales. Están iguales. Y Paloma, Fiusa, Macarena por 10 centímetros, adelante, viene con todo Paloma, Fiusa, la alcanzada, la cosa cansada, Paloma también, pero sacó fuerza de la queza, Paloma, la garotilla, y aquí está rompiendo con todo. Muy pareja la prueba. Y Macarena están iguales, aquí rompen con todo. La que gane, coge su equipo. Ahí está, están viendo Paloma y Macarena. Rompe Macarena, están igualitas. Están igual de cansadas también. Aquí está contada Macarena. Escúchame, lo veo y me canso, Matin. Aquí va Macarena Vélez. Ahí va Macarena. Uy, uy, uy. Vientaja para Macarena Vélez. Va Macarena Vélez. Sacó Paloma. Y Paloma va a igualar momentáneamente, aquí va adelante. Macarena Vélez, Paloma respira. Va Paloma Fiusa. Y va Paloma con todo para intentar nivelar, para romper. Macarena Vélez, la que gane, escogerá a su equipo. Así es, mister. Macarena con todo. Están cansadísimas ambas, pero siguen luchando. Y llegó Paloma. Llegó Paloma. Macarena intenta romper. Ahí está Paloma. Ahora con todo va. Se puso la espina, Paloma Fiusa. Aquí va Paloma Fiusa. Macarena. Sacó Paloma. Ventaja para Paloma Fiusa. Aquí va Paloma. Paloma con todo, colocando el periódico. Y va Paloma Fiusa. ¡Oh, llegó Macarena! ¡Tremendo! Es la última. Si quiere ganar Maca, tiene que apurarse. Pero están casi iguales. Ahí va Paloma. Se apuró Macarena. Se va a igualar. Macarena va a igualar. Y va Paloma. Llegó Macarena. Y Macarena. Aquí está Paloma con todo. Está con todo, Paloma. Paloma Fiusa. La que gana, escoge equipo. Paloma está lista. Y la tiene Paloma. Paloma, aquí está. Paloma, Fiusa. La mejor del 2017. ¡Paloma! ¡Fiusa! ¡Paloma es la ganadora, entonces! Macarena, por favor, ven Macarena. Macarena, increíble. Increíble, Macarena. Increíble. Paloma, ven Maca, por favor, porque vamos ahora a enterarnos en qué quitar las dos. Está súper... Mita, tremendo esfuerzo. Tremenda. Estas organizaciones a la dos lo hicieron espectacular. Pero, Paloma es la ganadora y como habíamos anunciado, la que gana, elige equipo. La otra va al equipo rival. Palomita, yo sé que tu corazón late por las cobras. Sí, bueno. Bueno, nosotros a mí nos quiere mucho, ¿no? Yo quiero muchísimo a los leones, pero definitivamente soy cobra corazón. ¡Las cobras! ¡Bienvenida! Paloma, que más cobras a los leones. Macarena será leona. Macarena será leona. Y la recibimos con los brazos abiertos. Hemos visto que da la talla una gran competidora. Felicitaciones a las dos, pero impresionada con Macarena. No la pierdan de vista, Macarena, en los leones, porque va a dar la talla y realmente va a sorprender. Nicolás, ¿estás contento con Paloma en las cobras? Feliz, feliz ya lo dijo. Pero viste a Macarena, ¿no? Buena. Ven, ven, ven. ¿Qué te pareció Macarena? No, yo siempre creo que hablé con producción. Macarena tenía que estar acá. Una competidora como ella tiene que estar en el mejor lugar. Pero, Paloma es Paloma. Paloma es la mejor y va a seguir siendo la mejor. A mí a mí me encanta Paloma, pero vamos a ver qué es lo que pasa a lo largo de la temporada. Producción me dice que ya tenemos a un guerrero más aquí en el cubo, así que que se abre el cubo, por favor. Y Carlitos y Rebeca, por favor, con las pistas mientras que se abre el cubo. Ya, mira, la que viene es una gran empresaria y además considera todos sus detractores unos payasos. A ver, vamos a bajar esto acá. Imagínate, más respeto con los payasos. Imagínate. Ahora, es una figura de muchos años en los realities. Sí, de muchos años en los realities. La vi en un video, Pia, en Año Nuevo, empezando el año en Uruguay, o en Puta del Este, si no me equivoco. ¿Ah, sí? Con un cuerpazo se ha bajado de peso más rubia que nunca. hay que reconocerle que tiene pasta de empresaria. Sí, lo tiene. Ah, yo quiero verla. Yo quiero verla. A mí me regaló su libro una vez. ¿Su libro? Sí, me regaló su libro. A ver. La verdad, no lo leí. La verdad, ¿no? Mírala, pues. Escúchame, estoy feliz, gacho, feliz, feliz de que esté aquí con nosotros. Está solterita, está solterita, pero de hace bastante tiempo. Su base que siempre la escucho. Yo puedo, sé que puedo. Sé que puedo. Bueno. Mati, entra corriendo, por favor, y mira quién es. ¡Eh! Me encanta. ¿Qué te parece tenerla aquí? Me encanta. Lo peor que ella cree es que a mí no me gusta que esté aquí. A mí me encanta que esté aquí. ¿Por qué piensas eso? Porque ella cree que yo siempre la quiero molestar, pero no, todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿La presentas? Perfecto, entonces. Una guerrera espectacular. Nunca se da por vencida. Ella lucha por sus sueños. Empresaria. Muy querida. Es su único defecto. ¿Cuál es? Ser leona. Ay, qué gracioso. Es el único defecto que le encuentro. Ahora sí. Ella es... Alejandra Bayloria. ¡Alejandra Bayloria! ¡Alejandra Bayloria! ¡Alejandra Bayloria! ¡Nos estamos esperando! ¡La rubia de camarra! ¡Alejandra Bayloria! Bueno, guapísima, guapísima, guapísima. Mi hija Catalina va a estar feliz de verte aquí. Te adora. Un estilo Baywatch nos ha traído. Oye, me encanta. Está muy guapa. Linda, linda, linda. Cacho, ¿qué te parece, Carlitos? ¿Qué te parece, Lu, Carlos? Sí, me encanta porque es una... una chica Baywatch realmente. Una persona salvavidas. Una californiana, parece. Una californiana. Sí. ¿No? Además, ¿sabes qué? De que está soltera está más guapa, Ale. Te veo con otro brillo. Está soltera. El Lu Pamela. Estoy solterísima, feliz, trabajando, enfocada en mis cosas y nada, recontra feliz y agradecida de estar aquí en Esto es Guerra. Ya voy a cumplir un año aquí, no puedo creerlo y en verdad me siento súper contenta y además que soy leona de corazón. No, no, pero no cantes Victoria porque puedes estar en las cobras. Ay, por favor. ¿Había algún problema de estar en las cobras? Tú.